Celebramos el 60 aniversario de nuestra prestigiosa facultad. Institución líder a nivel regional, reconocida a nivel nacional e internacional, con un alto nivel académico y de investigación, comprometida con la educación y la sociedad. 1960-2020, 60 aniversario, Facultad Regional Resistencia, Universidad Tecnológica Nacional. Soy María de Castro, soy graduada en Ingeniería en Sistemas de Información. Me gradué en el año 2002 en la Facultad Regional Resistencia de la UTM. Yo había empezado a trabajar en Argentina de forma independiente. A finales del 2001 me concedieron una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para venir a hacer un intercambio a España durante dos meses. Estuve aquí en febrero del año 2002 y me propusieron luego el mismo grupo con el que estuve trabajando, que es el mismo grupo con el que trabajo hoy en día, en la Universidad de Juan Carlos, me propusieron venir a hacer un doctorado. Entonces me incorporé en el año 2003. En esa época la universidad estaba en una época, la universidad de aquí estaba en una época de crecimiento y ya en octubre del mismo año accedí a una plaza de profesora. Me doctoré en el año 2007 y ya a partir de ahí continué mi carrera en la Universidad de Juan Carlos. Aquí hay como un sistema de acreditación que va aumentando de figura en cuanto a personal docente e investigador. Y pues en los años 2017 obtuve ya mi plaza de funcionario, la plaza fija en la universidad. Yo creo que contamos en la universidad con una excelente formación. Yo después de haber sido estudiante universitaria y después de haber participado también como profesora en la formación de tantos alumnos universitarios, cada vez me convenzo más que lo que uno se lleva de la universidad no es tanto los conocimientos técnicos, que también, sino que lo importante es el grado, la transformación que se produce en una persona y que hace que ese graduado piense como un ingeniero, aplicando casi de manera inconsciente la infinidad de técnicas y habilidades que adquiere a lo largo de su formación. Habilidades como pensamiento sistémico, como el análisis del sistema, la programación, esa programación estructurada que organiza ideas en nuestra cabeza. Creo que eso es lo fuerte que nos llevamos de una carrera. Entonces creo que en ese sentido la universidad, la facultad, yo lo he sentido así, comparándome quizás con otros profesionales, creo que ha hecho a nosotros una excelente labor y confío en que la continúe haciendo con los alumnos de hoy en día. Y además no me puedo olvidar también de destacar la gratuidad de la enseñanza universitaria en Argentina. Sobre todo porque no hay que olvidarse que aquí en España como en Europa la universidad pública se paga y en Argentina eso es un privilegio enorme que tenemos y que está accesible para todo el mundo. Actualmente, como dije antes, soy profesora en la universidad, investigadora desde el año ya 2003. Llevo 17 años en la universidad y lo compagino con otras labores. Soy actualmente también subdirectora de un máster, coordinadora de prácticas externas en un grado en Ingeniería y Servicios que se imparte aquí en la Universidad de Juan Carlos y tantas otras labores que como todos los profesores de allí nos toca desarrollar. Bueno, ya para terminar, decir que me siento profundamente orgullosa de ser graduada de la UTN. Muy agradecida por la formación recibida, pero también, como dije antes, por toda la enseñanza que uno adquiere a lo largo de la carrera. Tanto aprendizaje, tantas experiencias vividas con profesores que a día de hoy recuerdo, con compañeros y también con miembros de la comunidad universitaria en general que hoy en día están en mi mente. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias también por la oportunidad de hacer este vídeo y muchísimas felicidades a nuestra facultad.